¿Qué pasó al fin con Alex Saab? Porque ahora tenemos la noticia que compartimos con ustedes al oído y es que parece que sí lo extraditan a los Estados Unidos Ya hay una comisión de fiscales Sí, yo estaba mirando el avión porque fue un jet del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que voló desde Washington hasta Cabo Verde allí estuvo un par de horas y regresó a Washington hay quienes especulan que a bordo de ese avión ya estaría Alex Saab hay quienes dicen que no, pues que simplemente llevaron a los fiscales los dejaron allá y están esperando para adelantar el procedimiento de extradición que yo sí le digo, tiene más reversa un río Bueno, pero nosotros pensábamos y así se lo dijimos a nuestros oyentes que la cosa se iba a demorar porque se había presentado una apelación para ante la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Supremo de esa nación Es que allá hay apelación de apelación de apelación parece Colombia, ¿no? Parece Colombia, parece Colombia pero, pero al parecer no porque yo no creo que los Estados Unidos haga el oso de mandar un avión lleno de fiscales o con unos fiscales para reclamar a Saab y que el avión vuelva con los fiscales y con las manos vacías no creo, no creo Pues estuve monitoreando el avión, ya regresó a los Estados Unidos habrá que ver si en las próximas horas nos muestran una foto del señor Alex Saab preso de pies y manos en territorio norteamericano habrá que ver y lo cierto es que obviamente hay muchísima preocupación en Caracas dicen que también en algunas partes de Colombia, ¿no? Ah, las cosas por esa extradición Alex Saab, recordemos, es barranquillero Sí, sí Es colombiano Sí, antes que venezolano, ¿no? Claro Porque el pasaporte venezolano lo consiguió Bueno, y Maduro lo nombra embajador extraordinario y plenipotenciario en Cabo Verde Hágame el favor, hágame el favor Todo para protegerlo muerto de miedo de las declaraciones de Alex Saab Alex Saab y Luis Gustavo Moreno se parecen mucho en eso, ¿no? Hay mucha gente que teme sus declaraciones Ventiladores inmensos es lo que son Bueno, ya veremos pues qué pasa con esa extradición que seguramente tendrá mucho eco por supuesto también aquí en Colombia en la esfera política en donde dicen que algunos ya se están tomando el lomotil pero bueno, ya veremos qué pasa con esa extradición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!